Porque ya llegó, del cielo nuestro niño bello, y al niño que en Belén nació. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Allá por el oriente sale una gran estrella, avisando a los reyes que en Belén había nacido el rey de la humanidad. Los reyes visitaron al niño rey de Dios, y todos le llevaron oro, vida y el incienso en señal de adoración. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Diciembre nuestro mes de gloria, comienzo de la redención, La paz a nuestras almas llega, trayéndonos la salvación. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. ¡Vamos, vamos! Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor.